Bienvenido Aaron, bienvenido Herrera, amigos sean bienvenidos con un nuevo video, ya saben si son nuevos por acá Los invito a que me regalen un enorme like y también una buena suscripción El día de hoy vamos a hablar del jugador del Impact de Montreal de la MLS Aaron Herrera, mis amigos bienvenido a este jugador porque bienvenido Ya que resulta que el día de hoy tuvo su cita con el consulado guatemalteco en Canadá Donde fue a sacar sus papeles para obtener la ciudadanía guatemalteca donde ya Por fin es guatemalteco Aaron Herrera Después de un largo tiempo donde los aficionados guatemaltecos Ya hasta se habían aburrido los aficionados guatemaltecos con el tema de Aaron Herrera Ya que desde hace mucho tiempo se supo que el jugador tenía ascendencia guatemalteca Y podía jugar con la selección chapina Y desde ese entonces se dijo que iba a venir al país de Guatemala para sacar dichos documentos Cuando todavía estaba jugando con el Real Salt Lake en la MLS en los Estados Unidos Pero ahora está con el Impact de Montreal de la misma MLS pero en Canadá Y Aaron Herrera optó por sacar sus papeles en dicho país canadiense y así fue mis amigos El consulado guatemalteco en el país de Canadá le cambiaba las fechas, le cambiaba las fechas y así lo traían Pero por fin el día de hoy 2 de mayo Aaron Herrera cumple con lo suyo que es tener los papeles guatemaltecos Donde es el camino de la meta para jugar la Copa Oro con la selección guatemalteca Este paso es muy importante debido a que ya Aaron Herrera con los papeles ya listos La Federación Nacional de Guatemala le va a preguntar a la FIFA Si Aaron puede jugar con la selección guatemalteca a lo que FIFA dirá que sí seguramente Debido a que es un caso similar a lo de Rubio Méndez Rubín como ya había jugado con las selecciones menores de Estados Unidos Al igual que Aaron Herrera También le iban a hacer la consulta a FIFA pero FIFA en menos de 48 horas dio respuesta Y fue un rotundo sí A lo que Rubio Rubín ya anda felizmente jugando con la selección guatemalteca Y esperemos que sea un caso similar a lo de Aaron Herrera ¿Por qué? Porque él también ya jugó con las selecciones menores de Estados Unidos Pero no importa amigos Ya no lo siguieron llamando en Estados Unidos Pero aquí en Guatemala la verdad que sí urge este jugador Aaron Herrera para la selección guatemalteca Y esperemos que logre estar para la Copa Oro 2023 Y bueno mis amigos yo hasta aquí voy a dejar este video Buenísima onda ¡Pilas!